Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de un tremendo personaje de Marvel, un villano de Spider-Man. Hoy les tengo el unboxing de Venom. Esta es una figura de la marca Z de Toys y la figura es escala undécimo. Esta figura la compré con la gente de ToysWonderland.com que están basados en Hong Kong. Ya les he comprado varias cosas, Hawk Toys, diferentes figuras y sí, no me puedo quejar. A veces se han demorado en algunas cosas, pero desde que la anunciaron me gustó y principalmente la compré porque no sé si es que voy a comprar la versión de escala un sexto de Venom. Está un poquito cara. Algún día la compraré. No será mañana, el próximo mes o el próximo año, pero algún día la voy a comprar. Entonces por ahora creo que voy a estar contento con esta versión de Venom. Y acá tenemos a la tremenda figura y el arte de esta caja está muy, muy chévere. Ahí podemos ver que dice Marvel's Venom. Me imagino que sí tienen la licencia para vender a esta figura, este personaje. Ahí podemos apreciar Eddie Brock. Figura escala undécimo. Venom. En verdad la caja está bien brillante y se ve muy chévere. Y acá podemos ver algunas fotos de la figura y sí se ve increíble. Me encanta este accesorio, esa mano ahí que es como una hacha. Wow, en verdad estoy muy, muy contento. Y entonces acá tenemos al figurón y se ve gigantesco, se ve masivo. Yo creo que va a ir muy bien con uno de los Spider-Man de Marvel Legends. Y esta figura, como les digo, viene con varios, varios accesorios. Creo que hay dos bandejas, si no me equivoco. A ver, vamos a sacar con cuidado. Ahí está la primera bandeja y ahí está la segunda que viene con parador y muchas cosas. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a sacar todo, todo, todo para que lo puedan apreciar. Y acá tenemos entonces a este tremendo Venom. Yo creo que lo mejor de esta figura es la caja, creo. La figura está bien, bien livianita, bien ligera. Y eso que está en sus nueve pulgadas casi. Brilla bien con esta luz que tengo acá. Pero si no tuviera esta luz, creo que no me gusta mucho la pintura, el gloss. No sé por qué. Y como les digo, también está bien, bien ligera. En verdad no sé si me hubiera gustado que sea una especie de plástico, plástico jeve, goma. Eso lo hubiera hecho mucho mejor. O un plástico más parecido al que tienen las figuras de Marvel Legends. Como les digo, esta figura, si no fuera por la caja y por todos estos accesorios, yo creo que no valdría la pena. Pero igual hay para sus fotos, para posarlo, yo creo que funciona. Pero aparte de eso, verdad, no me ha convencido mucho. Igual la figura no está horrible. He pagado un promedio de 60 dólares más impuestos. Entonces yo creo que, como les digo, es los accesorios, todo esto y la caja que es por lo que me están cobrando. Aparte de eso, yo creo que la pintura acá, por ejemplo, del símbolo está bien chévere. Y los detalles del cuerpo también para Kea. Los músculos, el esculpido del rostro, está bien chévere. Creo que sí. Es más que todo el material y un poco la pintura que me fastidia, pero de ahí las proporciones, el esculpido, los detalles ahí, los músculos en el cuerpo están muy chéveres. Este tipo de figura siempre la vas a tener que posar con los accesorios, con estos brazos y todo esto, porque si no siempre van a quedar estos huecos acá que de repente hubiera sido chévere que manden algo como para taparlos. Si es que te quieres quedar con la figura y que se vea sido más, como estamos acostumbrados a ver a Venom. Entonces vamos a medir, como les digo, creo que son sus 9 pulgadas y sí, 9 pulgadas está esta figura, 9 pulgadas exactas. Y a ver esas articulaciones. Acá la de las piernas están más o menos. Es ese tipo de que la mueves y se va para un costado. Bueno, igual no fastidia tanto. Para mí no me molesta tanto. No es que Venom va a agarrar a patadas a nadie. Igual puede darte tu patada. No está tiesa, pero está muy cerca de estar ahí un poquito suelta acá. Sobre todo acá esta pierna de acá. Y de ahí acá las rodillas. Muy bien. Acá esos pies. Ahí es lo máximo que da. No se puede mover la cintura. No tiene articulación. A ver esos brazos. Los brazos sí están un poquito duritos. Están un poco más tiesos. A ver. Sí, a ver. Yo creo que. Ajá. Sí. ¿Para qué? A ver acá. Ajá. Y los puños, las manos se mueven bien. Sí. Sí. Ahí más o menos. No hay mucho movimiento. No hay muchos puntos de movimiento en esta figura. Entonces se le quita puntos por eso. Y a ver esa cabeza. Tampoco no se mueve mucho. Sí, un poquito para aquí. Un poquito para allá. A ver. Sí, está de tipo de cabeza. Vamos a ver qué tal se mueve esta. Pero esta de acá sí ha fallado un poco. Pero no, sí. Ahí está la figura. Obviamente por el precio está relativamente barata. Entonces eso es lo que toca. Obviamente una versión de Mafex o de SH Figuarts. O de Mezco. De repente más o menos vendrían del mismo tamaño. Y sería mucho, mucho mejor. Y obviamente eso va a ser el doble o el triple de precio. Yo creo que para posarla, para sus fotos, para poner la figura al lado de Spider-Man. Yo creo que va a estar bien. Sí, vamos a intentar a ver posarlo. Porque de repente a veces nos va a hacer sufrir. Pero con todos los accesorios que viene, de repente vale la pena. Como les digo, con esta luz la pintura se ve muy chévere. Y tiene buenas proporciones, un buen esculpido, grandes detalles. Me encanta el detalle acá del símbolo. Aparte de eso, me fastidia un poco lo de las articulaciones, el material y la pintura. Entonces déjenme mostrarle todo lo que viene, prácticamente por lo que he pagado. Y viene con su cabeza extra acá. Y está bien detallada también esta cabeza. ¿Para qué? Buen trabajo. Esto se ve muy, muy chévere. Buen esculpido, también buena pintura, buenos detalles. La figura viene con las manos haciendo puños. Y te trae un par de manos extras. Ahí, con las manos abiertas, ahí haciendo garras. Gran detalle. Te viene con su tremendo parador. Y el parador sí está bien chévere. Ahí dice Venom. Y tenemos un gran arte ahí. Acá vienen con partes ahí del parador, del stand. Acá tenemos todos estos brazos. Ahí para ponerlos como queramos. Tienen como cuchillas acá. Como pueden apreciar. Todas prácticamente vienen lo mismo. Y también están detalladas. Están bien detalladas. ¿Para qué? Sí. Como les digo, también con la luz, con este tipo de luz, brillan muy bien. Pero lo más chévere es esta de acá. Esta hacha que también está bien detallada. Esto sí se ve muy, muy chévere. También está bien suavecito. Bien ligerito. No sé qué estaba esperando. Y también es de este material. Es un plástico barato. Pues que de repente hubiera sido mucho mejor si fuera una especie de jebe de goma. Pero está igual, de esculpido. Se ve bien. Está bien detallado. Y eso vale la pena. Eso le puede dar puntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerle sus tremendos accesorios. Le vamos a cambiar de mano. Y de cabeza. Hagamos eso. Y acá tenemos a Venom. Y no vamos a negar que se ve bien, bien varaz. Con todos esos accesorios. Con esa cabeza y sacando la lengua. Y con esas garras. Se ve cool. Ahora vamos a ver si se mueve bien esta cabeza. No, un poquito más. No se puede mover mucho. No queremos mal lograr la figura. Una cosa que me fastidió un poco. Fue que acá estos brazos no van donde tú quieres. Son lugares específicos donde cada brazo va. Es como si fuera un rompecabezas. Eso me hizo sufrir un poco. Pero al final sí encontré donde iba cada uno. Obviamente la caja y más o menos las fotos te sirven de guía. No es que viene un número o algo que sería ideal que eso fuera. Pero lamentablemente no encontré ningún número. Y bueno, aparte de eso yo creo que la figura se ve majestual, imponente. Ahora sí está un poquito más pesada. Así, posarla de esta manera yo creo que sí vale la pena. Porque está muy, muy chévere. Se ve muy, muy cool así de esta manera. Y miren ahí su tremenda lenguaza. Que también está bien detallada. Está muy, muy chévere así. Pero lo que tenemos que hacer ahora es ponerle ese accesorio principal en esta mano. Y así es como va a quedar en su display. Hagamos eso. Y acá está el tremendo Venom. Y así se ve increíble. Ya me olvidé que es un plástico barato. Y que la figura está bien liviana. Con ese accesorio la figura se ve varas. Muy, muy chévere. Es una lástima que la cabeza no se pueda mover mejor para mejores poses. Pero yo creo que igual la figura se ve súper, súper cool. Yo creo que hay maneras de que lo podemos posar ahí bien chévere. Obviamente como lo que les dije de estos brazos. Los brazos no se mueven en un mundo perfecto. Sería ideal que estos se movieran ahí para posarlo de diferentes maneras. Y ese no es el caso. Y acá está la figura. Entonces, por el precio, yo creo que sí vale la pena. Pero al final todo eso va a depender de ti. Si tú quieres gastar más y esperar por los de Mafex, por los de SH Figuarts o los de Mesco. Obviamente esas figuras van a ser mucho mejor. Obviamente están el doble o el triple de precio. Yo definitivamente algún día me gustaría tener la versión de escala un sexto de Hawk Toys. Una versión que es casi bien parecida a esta. Pero por ahora estoy contento con esta figura. Ahí para tomarle sus fotos. Para posarlo bien chévere al lado de Spider-Man. Entonces, acá tenemos a Venom, villano de Spider-Man, figura de la marca Z de Toys. Y lo tenemos al lado de otros personajes de otros universos, otras franquicias, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de Bane, figura de McFarlane Toys. Mientras que a la mano izquierda lo tenemos al lado del robot Samurai, villano de las Tortugas Ninjas. Este robot Samurai está en sus 10 pulgadas. Mientras que Venom y Bane están del mismo tamaño. Los dos están en sus 9 pulgadas. Y entonces, acá tenemos a Venom al lado de otras versiones de Venom. Estas dos figuras son de la marca Marvel Legends. A la mano derecha lo tenemos al lado de Venom, de la película del 2018 con Tom Hardy. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Venom clásico, el de los cómics. Esta es la versión que viene con sus alas. Y esta figura está en sus 8 pulgadas. Mientras que la versión de la película está en sus 7 pulgadas y media. Entonces, acá tenemos a este Venom de la marca Z de Toys. Lo hemos puesto al lado de Spider-Man. Se ven muy chéveres ahí juntos. Entonces, esta figura en verdad no puedo decir que la recomiendo al 100%. Es una figura que tiene muchas fallas, muchas imperfecciones. No es a lo que estamos acostumbrados. Si no tuviera todos esos accesorios, sería una de esas figuras de plástico que son prácticamente para los niños. Pero en verdad, por el precio y por los accesorios, de repente vale la pena. Si es que no quieres gastar el dinero para una versión de Maffes, de SHFWards o de Mezco. Que son mucho más caras. Prácticamente el doble o si la compras a los revendedores va a ser el triple o cuatro veces más. Yo en verdad, como les he dicho, quiero comprar la versión de Hawk Toys. Pero está bien cara. Entonces, vi esta versión y dije voy a ver. Y yo creo que sí, estoy contento. Yo creo que para mis fotos, para posarla, para tenerla al lado de Spider-Man. De esta versión de Marvel Legends, yo creo que está bien. Como les he dicho, no la puedo recomendar al 100%. Eso ya depende de ti. Si es que te quieres ahorrar el dinero o si quieres esperar, juntar ahí tu dinerito. Y comprarte las otras versiones que están un poco más caras. Entonces, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.